Es un tema que no es fácil de abordar y es un tema que involucra muchos aspectos, no solamente el histórico. Hay cuestiones políticas y doctrinales que necesitan ser evaluadas con detenimiento y con cuidado para tener una dimensión correcta de todos los eventos que se suscitaron alrededor de esta práctica, la cual ya no es una práctica aceptada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero hay que decirlo, hermanos, de 1847 a 1890, que fue cuando se decretó el fin de esta práctica en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, fue una práctica común, principalmente en el estado de Utah, la ciudad del Lago Salado y las ciudades que se fundaron posteriormente en el estado de Utah. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a iniciar. Entendemos, hermanos, que los miembros de la Iglesia restaurada tenían el entendimiento correcto de que la última dispensación es la dispensación en la que se congregarían y se restaurarían todas las cosas en Cristo. Entonces, de entre las doctrinas de la Iglesia primitiva, de la Iglesia cristiana, en la era de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, había varios principios, varias leyes, varias doctrinas que eran comunes para el cristiano, el cristiano antiguo, vamos a decirlo así. Entre ellos, entre ellos el sacerdocio, la adoración en el templo, etcétera. Y un punto clave, hermanos, y esto sería cuestión de otra ponencia, es el matrimonio plural. Y es un tema debatible, hermanos, si el matrimonio plural fue una práctica de la Iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar ahí porque, como comento, es un tema aparte y que da para, yo creo que tres o cuatro ponencias como la que vamos a tener hoy en la noche. Pero, contrario a lo que se podría pensar, hermanos, la expectativa de vivir una ley, que fue una ley bajo la que vivieron los profetas antiguos, como lo pueden ver aquí, como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob, o Israel, y como fue Moisés, hermanos, que tuvieron esposas y también concubinas. Entonces, no es algo irrazonable, hermanos, pensar en que se restauraría este orden del sacerdocio en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas y de la restauración de todas las cosas. Entonces, el inicio de la poligamia, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Desde ahí viene esta práctica que los profetas ejercían, pero hay que aclarar, hermanos, también esta parte. Lo ejercían más que por derecho o por deseo personal. Lo obedecían como mandamiento, hermanos. Ese es un punto que cuando se habla de la poligamia se debe de entender. La poligamia es una doctrina y una práctica que el pueblo de Dios adopta siempre y cuando le sea mandado en primera instancia. Nadie tiene el derecho de decir, yo voy a empezar a practicar la poligamia porque es el orden verdadero del sacerdocio. Ni tampoco puede, como lo vamos a ver ahorita, si se está practicando la poligamia y el Señor demanda que se deje de practicar, tampoco puedo yo decir, no, pues como ya la practiqué, ahora hasta que me muera. Finalmente, este es un asunto de obediencia, hermanos, como todo lo que es en el Evangelio. Es obediencia y depende de la instrucción directa que Dios nos dé a través de sus profetas. Es el punto clave que creo que debemos de llevarnos aquí, hermanos. Es un principio instituido y mandado por nuestro Padre Celestial a través de los profetas y él y sus siervos tienen la autoridad para mandar que se establezca o para abrogarla y derogarla. Ese es un punto clave que necesitamos y es hacia donde quiero yo llevar esta plática. Hermanos, un punto que también es importante mencionar y considerar desde el principio es que no tenemos toda la información de las instrucciones bajo las cuales debía de establecerse la poligamia en esta última dispensación, hermanos. Entonces, no tenemos todos los detalles. Entonces, fue una práctica que se 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 introdujo en la iglesia de manera paulatina. Poco a poco fueron agregándose y se fueron llamando a más hermanos para que pudieran ser llamados a practicar el matrimonio plural. Pero desafortunadamente, hermanos, no tenemos todos los detalles asociados con la forma en que debe de implementarse de manera correcta este orden del matrimonio plural. Entonces, necesitamos también abordarlo con reserva, hermanos. No tenemos todos los detalles. Entonces, como tal, el contenido de estas leyes y también la implementación de lo que fue el matrimonio plural en la historia de la iglesia no es algo perfectamente establecido, hermanos, en cuanto a las leyes que deben estar detrás de esta de esta práctica. Ahora, en Doctrina y Convenio 132, que es la revelación que el profeta José Smith recibió precisamente como resultado de preguntar al Señor sobre el orden patriarcal del matrimonio plural. Es decir, él estaba revisando el Antiguo Testamento y durante su revisión del Antiguo Testamento encontró los pasajes en donde se habla de que Abraham practicó el matrimonio. Tiene una esposa y tuvo una concubina. Leyó sobre el resto de los patriarcas primeros, que fueron Isaac, Israel, etcétera. Entonces, definitivamente tuvo que haber leído las crónicas donde se habla de Salomón y de David. Entonces, él quería saber, bueno, si es parte de una práctica antigua autorizada por el Señor, qué se debe de hacer en esta última dispensación y cuál era la posición que los miembros debían de adoptar respecto de esta práctica. Y en esta sección, entonces, como resultado de ese estudio, hermanos, y de esas reflexiones que el profeta tuvo, él preguntó directamente al Señor cómo lo hizo con respecto a varios asuntos. Y él preguntó qué se debería de hacer, cuál era la posición de los miembros respecto de esta práctica, etcétera. Y el Señor reveló la sección 132 de Doctrina y Convenios en donde se habla del matrimonio, no solamente del matrimonio plural, del novio sempiterno convenio del matrimonio, etcétera. Y aquí lo dice, hermanos, en el último versículo de la sección. El Señor mismo dice. Y ahora, en cuanto a esta ley, la ley de la polígama asociada al sacerdocio o el matrimonio plural, él dice de cierto, de cierto te digo, te revelaré más en lo porvenir. Por tanto, esto bastará por ahora. Entonces, nuevamente, hermanos, no tenemos toda la información, no tenemos todos los detalles. El Señor no ha revelado en plenitud cómo debe de implementarse este orden. Entonces, mucho de lo que podamos especular, hermanos, o decir a este respecto, tenemos que entenderlo en el contexto de que no tenemos toda la información. Nos falta información. Entonces, nuestros juicios, nuestras valoraciones respecto de este tema, no son tan bien perfectas, hermanos, porque no tenemos toda la información. Ese es un punto que hay que considerar. Ahora, lo mencionaba hace un momento, hermanos. José Smith fue polígamo. Brigham Young también fue polígamo. No, esta práctica se sostuvo hasta los días de Wilford Woodruff, en 1890. Pero un punto importante, hermanos, que debe de considerarse es que esta práctica del matrimonio plural era una práctica que. Se estableció bajo la dirección del presidente de la iglesia, hermanos. O sea, yo no podía levantar la mano y decir yo quiero este participar. No, no, era un llamamiento. Era un llamamiento. Descansa, hijo. Gracias, hijo. Que descanses. Este, hermanos, si pueden, por favor, apagar su micrófono. Se los voy a agradecer. Estoy escuchando voces. Entonces, hermanos. ¿Quién es? Bueno, hermanos, no quiero desanimar a nadie, pero el matrimonio de por sí, hermanos, tiene sus complejidades con una esposa. Entonces, imagínense la fe, el testimonio que deberían tener, sobre todo las hermanas, que estaban dispuestas a vivir esta práctica de vivir en un matrimonio de naturaleza plural. Había desafíos, hermanos. Había desafíos, como les comenté hace un momento, no tenía, no tenemos toda la ley respecto de cómo se debe implementar este tipo de, este tipo de vida. Entonces, había muchos desafíos, hermanos, y dificultades. Pero, los testimonios que tenemos de la gente que practicó este orden, hermanos, son testimonios de que hallaron amor y hallaron gozo en esta práctica. Ciertas condiciones que son poco conocidas respecto de la, de la, del matrimonio plural, hermanos. Número uno, la gran mayoría, hermanos, aquí nos dice dos tercios, el registro de la iglesia. Dos tercios de los hermanos que practicaban la poligamia, que eran llamados a practicar el matrimonio plural, solamente tenían dos esposas, hermanos. Ciertamente, hubo hermanos y líderes de la iglesia que tuvieron muchas más. Diez, doce, quince, se habla que Brigham Young tuvo veintinueve y posiblemente más. Pero, la gran mayoría de los hermanos que practicaron el matrimonio plural, tenían solamente dos esposas, hermanos. O sea, no, no era, cuando hablamos de este tema, mucha gente lo toma como que era una degeneración, este, enfocada en, en las necesidades sexuales. No, no, hermanos, esto era, esto era un orden diferente, el propósito era otro, no era la cuestión sexual, el objetivo principal. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos, en el caso de las mujeres? Porque también ese es un argumento que se esgrime en contra de, de la iglesia respecto de la práctica del, del matrimonio plural. Una mujer que aceptaba ser parte de un matrimonio plural, tenía derecho al divorcio, hermanos, si no estaba contenta o no se sentía realizada viviendo bajo este esquema. En el momento en que ella quisiera, ella podía divorciarse, ¿verdad? Y una vez divorciada, ella se podía volver a casar. Entonces, este, no es este, esta, este sistema de abuso sistemático en contra de las mujeres. No era así, hermanos. Y, y un punto importante también que debe de mencionarse es que la poligamia progresivamente fue disminuyendo, hermanos. Se piensa, o hay quienes piensan que no, no, como esto era el poder tener varias esposas. Y, y si lo vemos desde una perspectiva puramente de sexualidad matrimonial, pues pensaríamos que esto fue aumentando conforme el tiempo pasó. Y no fue así, hermanos, no fue así. Paulatinamente la, la poligamia, matrimonio plural, fue, fue disminuyendo, hermanos, en las décadas siguientes, hasta que desapareció. Ese es un punto importante que también hay que considerar, hermanos. Ahora, eh, hablando igual de los derechos de las mujeres, hermanos, bajo este esquema. Eh, aquí lo dice, eh, eh, el registro histórico de la iglesia. Las mujeres tenían la libertad de escoger a su esposo, hermanos. O sea, no porque un hombre polígamo quisiera casarse con cierta mujer, la mujer estaba obligada a aceptar. Ella tiene la facultad de aceptar o no esa propuesta, ¿verdad? Y también, si ella decidía no participar del matrimonio, sea plural o sea, o sea único, ella tenía esa potestad, hermanos. O sea, a ninguna mujer se le forzó a entrar a este orden. Como a veces también se dice, que no, sí, este, eh, era, era un abuso y, 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 y los derechos de la mujer no existían y etcétera. No fue así, hermanos. No fue así. Aquí está el registro, ¿verdad? Ahora, como mencioné hace un momento, hermanos, todo hombre que entrara en este tipo de orden matrimonial tenía que tener, primero, la aprobación de su primera esposa. Es decir, si la primera esposa no estaba de acuerdo en entrar en este, en este tipo de, de orden matrimonial, el hombre no podía, eh, eh, casarse una segunda vez. Punto número uno. Y punto número dos, hermanos, Todo esto tiene que ser autorizado por llamamiento por las autoridades de la iglesia, hermanos. Entonces, eh, eh, no, no, no es la, 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 la bonanza de libertad sexual que, eh, con la que a veces se habla de, del, del, del matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo, hermanos. No era así. No era así. Ahora, eh, ¿cuáles son las consecuencias o, o, o los resultados, hermanos, que podríamos decir, eh, derivaron de, de esta práctica? Eh, aquí los tienen ustedes, hermanos. Algunos más importantes que otros. Pero a mí un punto que se me hace, eh, muy importante considerar, hermanos, es, es que, eh, los santos llegaron al Valle del Lago Salado en mil ochocientos cuarenta y siete, hermanos. Eh, poco tiempo después fue fundada oficialmente la ciudad del Lago Salado. Y, eh, como toda ciudad, vino la urbanización de la ciudad, etcétera. Pero fue una ciudad, hermanos, que se mantuvo libre de la prostitución. Desde su fundación hasta mil ochocientos setenta, hermanos. A mí me gustaría saber, y no creo que exista, a lo mejor Agrícol o el hermano Ajax, eh, me pueden, eh, ayudar en ese sentido. Pero a mí me gustaría saber qué ciudad, después de ser fundada, tuvo treinta años libre de que se practicara la poligamia en esa ciudad, hermanos. No creo que exista. Pero, hermanos, eh, ¿cuál es, siento yo, el, el, el propósito de, de, de este orden matrimonial? El primero, hermanos, es cuando el Señor necesita que su posteridad crezca, Él establece este tipo de orden matrimonial. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, así sucedió. Cuando el pueblo de Israel necesitó crecer, a los patriarcas se les permitió tener varias esposas. ¿Para qué? Para tener una progenie que se tradujera en un crecimiento del, del pueblo del Señor. Ese es uno, hermanos. Y el segundo que creo, que creo yo que es también un propósito fundamental del orden del matrimonio plural, y que fue uno de los propósitos principales de este orden cuando la iglesia se estableció fue no dejar desamparadas a las viudas y permitir que los hijos, o no negar a esas viudas también, el privilegio de hijos adicionales que crecieran dentro de la iglesia y que fueran enseñados los principios del evangelio, hermanos. Esa, esa, esas dos, creo yo, son las razones principales por la que se, por las que se estableció este orden, hermanos. No dejar desamparadas a las viudas y darles la oportunidad de que tuvieran progenie, pero que esa progenie creciera dentro de un hogar en el que se practicaran los principios y la doctrina del evangelio. Esa es la naturaleza de la práctica del matrimonio plural, hermanos. Como les comenté, en 1847 los pioneros entraron al Valle del Lago Salado y establecieron la ciudad de Salt Lake City, después establecieron otras ciudades, St. George, etc. Pero hay un detalle interesante que necesitamos considerar, hermanos. En 1890, y este fue un factor decisivo en la decisión que creo yo, influyó en el sentimiento del profeta y que él lo confirmó con el Señor. Un profeta no hace nada sin confirmar su decisión antes con el Señor. Fue que en 1890, hermanos, siendo Utah ya parte de la Unión Americana, Washington nunca vio con buenos ojos la práctica de la poligamia en Utah. Entonces, en 1890 se promulgó un edicto, una ley, la ley Edmund Stoker, en la que se dio el decreto de que el gobierno federal de Estados Unidos, por derecho y por la violación de la ley del matrimonio único, podía proceder con la confiscación de todas las propiedades de la iglesia, hermanos. La iglesia se hubiera quedado sin templos y sin capillas. Ahora, las capillas no es tanto problema. Nos podemos reunir en una casa de oración, es el punto, pero las ordenanzas del templo no pueden ser recibidas en otro lugar que no sea un templo debidamente dedicado. Entonces, Wilford Woodruff, que era el profeta en turno, él dijo lo siguiente, hermanos. Él dijo, el Señor me mostró por visión y revelación exactamente lo que sucedería si no detuviéramos esta práctica, la práctica del matrimonio plural. Todos los templos se nos saldrían de las manos. Dios me ha dicho exactamente qué hacer y cuál sería el resultado si no lo hiciéramos. Ahora, implicó esto, hermanos. Separación de familias, desafortunadamente, sirve. Pero en la balanza, si sopesamos ese problema o ese agravio contra el agravio de no poder realizar las ordenanzas selladoras del santo sacerdocio en un templo autorizado, hermanos, se entiende por qué el profeta recibió esta revelación, hermanos, de que ya no era válido dentro de la iglesia el ejercer esta práctica. Ahora, como todo, hermanos, el Señor revela su voluntad a través de los profetas, pero no impone su voluntad. Siempre tenemos la bendición del libre albedrío. Y hubo muchos hermanos que tomaron la decisión de continuar esta práctica y para hacerlo, tomaron la decisión de establecerse en otras comunidades fuera de Utah, o aún en Utah, pero fuera del lago Salá. ¿Esto qué implicaba, hermanos? Bueno, miren, en este pequeño mapa, y no voy a gastar mucho tiempo en esta parte, porque me falta todavía mucho material, pero aquí podemos ver, hermanos, los lugares principales en donde se establecieron comunidades polígamas después de 1890. Entonces, como pueden ver, principalmente la mayoría está localizada fuera del lago Salado. Aquí está el lago Salado. Y la mayoría de esas comunidades se establecieron hacia el sur porque era más difícil acceder a estas comunidades por la falta de ferrocarril, etcétera. Entonces, entre más lejos del lago Salado, mejor. Y aquí ven ustedes varias comunidades. Otras se establecieron al norte. Aquí está Rexburg, que es donde actualmente está la Universidad de Brigham Young en Idaho. Y algunas en Canadá, hermanos, inclusive. Aquí están. Hubo otra, hermanos, que es la secta fundamentalista de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se estableció en Missouri, hermanos. Ustedes saben que Missouri, históricamente hablando, fue un lugar importante en el desarrollo de la Iglesia en sus primeros días. Y ahí se establecieron algunos hermanos. Y de ahí, de ahí de Missouri, salieron grupos hacia Montana, hacia Wyoming, hacia Arizona, Colorado y Dakota del Sur. Entonces, hablando en números, hermanos, se calcula que actualmente solo en el estado de Utah, habría que hacer un análisis del resto de las comunidades en los estados fuera de Utah, en Estados Unidos. Se calcula que hay entre 35.000 y 45.000 practicantes del matrimonio plural. son bastantes, hermanos, son bastantes. ¿Cómo es que la ley no ha sido implementada en esas comunidades? ¿Cómo es que ellos continúan ejerciendo este orden? es complicado saberlo porque no somos parte de esas comunidades, hermanos. Entonces, es difícil no caer en la especulación cuando se habla de una comunidad que no se conoce. Ahora, otros hermanos, también hay que decirlo, muchos, principalmente por orden del profeta, se establecieron en México, hermanos. El profeta mandó a varios hermanos a que establecieran colonias en México. Y actualmente, hermanos, el día de hoy solamente hay dos colonias que prevalecen en la región de Chihuahua y son, en Chihuahua, principalmente, que son la colonia Juárez, que es donde está la Academia Juárez de la iglesia o el Benemérito de Chihuahua, como le dicen algunos, y la colonia Dublán. Son las dos únicas colonias que todavía existen. Pero hubo colonias, más colonias, en el mismo Chihuahua y también en Sonora, hermanos, las cuales, pues, desaparecieron principalmente a raíz de la Revolución Mexicana y la inestabilidad política y económica y los problemas de seguridad que todo esto genera. Entonces, y de ahí, hermanos que estuvieron en la colonia Juárez, como Margarito Bautista, etcétera, posteriormente fundaron colonias mormonas en Ozumba y al sur de México. Punto importante, hermanos, y aquí, no se sorprendan, pero esta es una noticia que fue publicada el año pasado, en marzo 29. No recibí mucha atención porque, pues, era el apogeo de la pandemia y el COVID y etcétera. Pero, dice aquí, hermanos, que esencialmente la poligamia ha sido decriminalizada en el estado de Utah por un, una ley que fue aprobada por el Congreso Estatal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En esencia, y quien quiera leer el artículo, con todo gusto le paso la referencia para que lo pueda leer. No está en español, ahí está Google Translate, hermanos, entonces, no hay excusa para no leerlo. Pero, lo que dice, hermanos, es que la bigamia, es interesante que usen el término bigamia y no poligamia, pero, bueno, la bigamia, que es una segunda esposa, ya no es un crimen grave, según la legislación nueva del Estado. Es un delito comparable a una infracción de tránsito. Entonces, hermanos, pues, básicamente, este, pues, de acuerdo a esta nueva legislación, pues, quien quiere ejercer la bigamia lo puede hacer y la consecuencia, pues, será una multa equivalente a lo que uno paga cuando, cuando infringe una ley de tránsito en el Estado. Ahora, esto tiene sus implicaciones, hermanos. Ustedes saben que en una cantidad significativa de Estados de la Unión Americana ya fue autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿No? Entonces, los hermanos que practican el matrimonio plural, yo creo que con todo derecho pueden argumentar esto, Bueno, si ya están autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿por qué no autorizan el matrimonio plural? que moralmente podría considerarse es menos, no quiero aquí decir algo impropio, pero quizás no tan grave o tan revolucionario como el matrimonio del mismo sexo. Entonces, ¿habrá otros estados que sigan esta línea de acción que tomó el congreso estatal del estado de Utah? No lo sabemos, hermanos. ¿Será esto también autorizado en Idaho? La comunidad santo de los últimos días en varios estados tiene mucha influencia, por ejemplo, en Las Vegas, en Nevada, Nevada seguiría esa instrucción, Arizona, tiene implicaciones importantes esto, hermanos, pero el hecho es que ya a partir de marzo 29 del año pasado, esta ley ya está en efecto. Las implicaciones pues las conoceremos en los años que están por venir, hermanos, pero vienen cambios, vienen cambios, hermanos, a este respecto. ¿Esto influirá en la postura de la iglesia? No lo sé, pero son cambios que se están dando, hermanos, que se están dando. Ahora, hermanos, un punto importante que quiero mencionar, sobre todo con lo que tiene que ver con caso de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, no hay mayor problema porque no hubo un abuso, creo yo, así lo, permítanme llamarlo, un abuso de este orden del matrimonio, tanto como lo hubo con David y con Salomón, hermanos. ¿Qué pasa con David? Bueno, David, de acuerdo a lo que se menciona en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos decir que tuvo ocho esposas que se mencionan por nombre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay citas en el libro de Samuel, por ejemplo, que se habla de que tomó más esposas. ¿Cuántas? no lo sabemos, pero también en crónicas y en el libro de Samuel se habla de que tenía un número y no se no se especifica qué número, pero que tenía también concubinas, hermanos. ¿Cuántas? No lo sabemos, pero definitivamente y lo dice Doctrina y Convenios, aquellas esposas que le hayan sido dadas a través de la unción del profeta Natán no hay problema porque le fueron dadas por el Señor. Si él tomó aparte de esas esposas que le fueron dadas a cualquier otra mujer, ahí es donde está el problema y eso fue lo que y eso fue lo que habría que habría que analizar el texto y ver otras fuentes, quizás los rollos del mar muerto, etcétera. Si David fue el legítima y legalmente casado a Betsabeh, porque sabemos la situación bajo la cual él tomó para sí a Betsabeh como esposa. ¿Verdad? Él fue responsable de la muerte de Urias, de una muerte premeditada con alevosía y con ventaja, como decimos aquí en México, para tomar como esposa a Betsabeh. Entonces, ahí sería interesante ver si efectivamente este fue un sellamiento, un matrimonio bajo el nuevo y sempiterno convenio. No lo sabemos, pero sí sabemos que David tuvo varias esposas y varias concubinas. ¿Cuántos, cuántas y cuántas? No sabemos, pero fue un hombre que vivió bajo este orden. Ahora, Salomón, hermanos, resulta, ¿cómo puedo decirlo de manera amable? Hasta biológicamente contradictorio, hermanos, setecientas esposas y trescientas concubinas. Imaginen ustedes esto, hermanos. A mí me cuesta trabajo concebirlo. O sea, setecientas esposas y trescientas concubinas. Entre esas esposas había muchas princesas de los reinos adyacentes a Israel. o sea, princesas de Moab, de Amón, de la tierra de Amón, de Edom, de Sidón, del pueblo hitita y de los egipcios también. Una princesa egipcia estuvo casada con él. Una princesa etíope también reina de los etíopes, reina de Saba. Él también estuvo casada con él y esto viene, también nos hace preguntarnos cuántos hijos tuvo. Seguramente hubo quien pudo haber reclamado el trono de Israel por ser por ser hijo de Salomón. Políticamente hablando, muchos de estos matrimonios, estas setecientas esposas de las que les estoy hablando, tuvieron como excusa, yo creo, la alianza política y el crecimiento económico y el evitar algún conflicto armado, etcétera. Pero, hermanos, es algo increíble. Hay quien argumenta que esto es simbólico. Si ustedes suman las setecientas más las trescientas, tenemos el número mil y el mil en la historia del pueblo de Dios es un número simbólico. Se sugiere que, por ejemplo, cada dispensación tiene una adoración aproximada de mil años, ¿no? Y en ese sentido ese es un reino de Dios como el de Salomón que tiene esa duración. Pero son especulaciones, hermanos. El punto aquí es que hay registros adicionales a nuestra Biblia, a nuestro Antiguo Testamento, donde se habla de que Salomón desafortunadamente sí era un hombre obsesionado con las mujeres. ¿Verdad? Entonces, si lo comparamos esto, tanto la situación de David con Betsabe y la situación de Salomón con este número descomunal, tanto de esposas como concubinas, vean cómo el propósito de la poligamia en los primeros días de la historia de la iglesia fue totalmente diferente que el de estos dos reyes quienes en su momento sí recibieron esta bendición del Señor, pero que en un momento dado lo corrompieron, hermanos, y abusaron de esa bendición. Ahora, como comenté en un principio, hermanos, el Señor trabaja a través de un profeta y el profeta tiene la obligación sagrada de ver que la voluntad del Señor se haga. Ustedes ven que en muchos discursos proféticos, tanto en el libro de Mormón como en el Antiguo Testamento, el profeta empieza diciendo así ha dicho el Señor o así dice Jehová porque él no habla lo que él cree, hermanos, lo que él piensa o lo que él considera importante. Él habla lo que es la voluntad del Señor y lo que el Señor reveló a través del profeta José Smith debemos entenderlo y aceptarlo como la voluntad del Señor. Los que tenemos el testimonio de que el profeta José Smith fue un profeta vidente y revelador debidamente llamado y con todas las llaves para establecer y reestablecer la iglesia de Jesucristo en esta última dispensación necesitamos entender eso, hermanos. Él hablaba la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, hermanos, no necesariamente es acorde con la tendencia ideológica del momento o con la tendencia filosófica en boga de esa época, hermanos. Es un punto importante que necesitamos entender, hermanos. Y ahí entendemos también cómo la observancia de esta ley, hermanos, fue una señal de fe. Era una ley nueva, era un punto de conflicto, hermanos. Los santos fueron expulsados de muchas comunidades y de varios estados de la Unión Americana por razón de esta práctica que el mundo no la aceptaba. Bueno, pero si la mandó el Señor. ¿Qué fe? ¿Qué fe el estar dispuesto a sacrificar mi hogar, mi casa, mi lugar de residencia, mis propiedades, etcétera, por guardar una ley tan controversial? Que sin embargo el Señor la estableció a través del profeta José Smith. Entonces, no es que José Smith haya decidido tal o cual cosa. Él recibió un mandamiento y él no. A su vez, dio ese mandamiento por parte del Señor a los miembros de la iglesia de esa época. Ahora, vamos a la escritura, hermanos, a la doctrina. ¿Qué dice la doctrina al respecto? Y principalmente está la sección 132, hermanos. Y valdría la pena hacer una una conferencia para analizar esa sección, hermanos. Para entender correctamente el orden del matrimonio en esta última dispensación. Pero vean cómo aquí se habla de Abraham, se habla de David, etcétera, pero se habla de este orden, hermanos, en estos términos. Aquí dice recibió. Abraham recibió. David también recibió. Y vean cómo aquí dice este es el Señor mismo hablando. Dice que fueron muchas. Muchas esposas y concubinas y Salomón y Moisés, etcétera. Pero dice y en nada pecaron sino en las cosas que no recibieron de mí. Y aquí el Señor habla del del caso concreto de David con Betsabe. Sí, y él dice que David recibió sus esposas y sus concubinas, perdón, estas muchas esposas y concubinas que el mismo Señor menciona. Las recibió de mí por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. Por eso la poligamia, hermanos, no es un asunto voluntario. Es un asunto que tiene que ver más con un llamamiento que se recibe por parte de un profeta. y en cuanto a esto, en cuanto a las esposas y concubinas que David recibió por medio de Natán o de otros profetas, dice, aquí él no pecó. ¿Dónde pecó? Bueno, en la esposa de Uriás porque esa no le fue dada por el profeta Natán. Y dice aquí, fíjense, la tragedia de esto, hermanos, es desgarrador. Dice que David ha caído de su exaltación y ha recibido su porción y no las heredará fuera del mundo, hablando de las esposas y las concubinas. No las heredará fuera del mundo porque se las di a otro, dice el Señor. Es tremendo esto, hermanos. Pero aquí lo que se observa, hermanos, es que esto es algo que se recibe por parte del Señor a través de un profeta. Dice aquí, hermanos, aquí ya es en el libro de Mormón, en el libro de Jacob, hermanos. Dice Jacob que, dice, este pueblo empieza a aumentar en iniquidad, no entiende las escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. Y quiero yo pensar, hermanos, que los nefitas no tuvieron derecho a esta revelación. Por eso no entendían el orden del matrimonio plural. Pero vean lo que dice el Señor aquí, y ese Señor hablando. Vea aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas. Cosa que para mí fue abominable. El Señor estuvo de acuerdo con las mil esposas y las, perdón, las setecientas esposas y las trescientas concubinas de Salomón. Y no sabemos de los de David, pero seguramente tuvo más o tomó para sí más esposas y concubinas de las que le fueron dadas por medio de Natán o por medio de los profetas que el Señor escogió para ese propósito. Lo dice claramente aquí Jacob, hermanos. Luego vean lo que dice aquí, hermanos. Dice, no permitiré, lo dice claramente, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Y esa fue la voluntad del Señor en esa época para ese pueblo, hermanos. Pero si el Señor siglos después tomó la decisión de que a través del profeta se restableciera este orden, esa es su voluntad, hermanos, y tenemos que respetarla. O sea, no, no, este, finalmente nuestro convenio es aceptar la voluntad del Señor en todas las cosas. ¿Verdad? Pero aquí, aquí dice claramente, hermanos, en el último versículo, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré. Punto. Si no, no se puede, hermanos. Está, está claro, está claro. yo no puedo tomar esa decisión. Esa decisión le corresponde al profeta, bueno, al Señor a través del profeta y mi obligación es obedecer. Punto. O sea, creo que esta parte es clara, hermanos, es clara, es clara. Ahora, ¿dónde empiezan los problemas, hermanos? ¿qué podemos decir por ejemplo de David y de Salomón, hermanos, como padre e hijo? No resulta difícil creer que el mal ejemplo de David tomando esposas y concubinas que no le fueron dadas y que el Señor dice que fueron muchas, haya ocasionado que Salomón también pensara que si su papá lo hizo, pues, él también podía hacerlo. Es decir, nuevamente, hermanos, podemos culpar a la doctrina, podemos culpar al profeta, podemos culpar a, pero, lo que nuestros hijos lleguen a hacer, hermanos, en gran medida lo determina el ejemplo que los padres le dan, hermanos. Si un padre sirve una misión honorable, seguramente el hijo también servirá una misión honorable. Si un padre se sella en el templo y respeta sus convenios, seguramente el hijo y la hija se sellarán en el templo y guardarán sus convenios. Ese es un ejemplo clásico de esto. Tal como el padre, tal es el hijo. Dicen los americanos, ellos tienen un dicho que dice, la manzana a veces cae lejos del árbol pero normalmente la manzana cae cerca del árbol hablando del ejemplo del padre. No, por ahí un desbalagado pero, pero así es esto, hermanos. Ahora, en nuestros días modernos, hermanos, el problema que yo veo y es un problema del que desafortunadamente no se habla con claridad y cuando se habla con claridad, hermanos, los padres que tenemos hijos jóvenes o señoritas jóvenes nos ofendemos, hermanos. Y esta es una realidad, hermanos, queramos aceptarla o no, pero la castidad del hombre y la mujer se define en su juventud, hermanos. Los hábitos que yo adquiero respecto del ejercicio de la sexualidad durante mi juventud son hábitos que voy a ejercer durante toda mi vida, hermanos. De ahí la importancia de que los jóvenes entiendan la ley de castidad en su justa dimensión, hermanos. y yo entiendo, hermanos, entiendo la tradición que como pueblo mexicano tenemos la quinceañera y cuál es, cuál era el propósito de la quinceañera y agrícoles mucho más versado en este tema que yo, pero el propósito era a los quince años presentar a la señorita en sociedad como una mujer ya elegible para el matrimonio. Ese es el propósito, hermanos. Nosotros ahora lo hemos desvirtuado y pensamos que a partir de los quince los jóvenes pueden tener novio o novia. O inclusive antes, hermanos. Inclusive antes. ¿Cuál es la norma, hermanos? Y aquí vienen a colación muchos malos entendidos, hermanos. Muchos malos entendidos. Yo he llegado a escuchar argumentos de varias madres de señoritas o de varones jóvenes que dicen no, no sé qué año y en qué lugar vino la presidenta general de mujeres jóvenes y dijo que las señoritas sí podían tener novio a los dieciséis años. y hermana ¿dónde hay una declaración oficial a este respecto? No, no, pues, pero ella dijo y estuvo y ¿dónde está, hermanos, la fuente? La fuente oficial para este asunto, hermanos, es la fortaleza de la juventud. Y en la sección de salir con miembros del sexo opuesto dice claramente, hermanos, aquí se los estoy compartiendo, no debes salir a solas, fíjense que ni siquiera habla de noviazgo, habla de salir. No debes salir a solas con jóvenes del sexo opuesto, sino hasta que tengas por lo menos dieciséis años. Y esto habla de salir, hermanos, no habla de tener novio o tener novia. Y habla de salir con jóvenes, no con solamente un joven o solamente con una señorita. Dice aquí que al empezar a salir, hazlo con una o varias parejas más. No dice que lo haga uno o que lo haga el joven solito. Vean la recomendación, evita salir con frecuencia con la misma persona. O sea, esta es la ley, hermanos. Esta es la ley. Y con qué facilidad, hermanos, permitimos que los jóvenes se enfrasquen en relaciones de noviazgo desde los catorce, quince, dieciséis o antes, hermanos. Y cuántos líderes, no entendiendo este principio, hermanos, estamos de acuerdo y decimos es una decisión familiar. si la familia decide que el joven puede, el joven puede. No es lo que dice aquí, hermanos. No es lo que dice aquí. Ahora, quieren ver ustedes qué es lo que dicen los profetas respecto de, y ahorita voy a regresar aquí. Eso es lo que dicen los profetas respecto del noviazgo, hermanos, y de los problemas que tiene el noviazgo prematuro, hermanos. ¿Cuál es el atractivo de tener novio o novia para los jóvenes? ¿Leerse poemas de amor? ¿Hablar de las canciones románticas? No, hermanos, es el contacto físico. Y aquí el profeta Kimbole, es claro, hermanos, es claro, son relaciones impropias y son, dice él, pecados repugnantes. Son maldades perniciosas en sí y de sí mismas. El beso, hermanos, se corrompe en una relación de noviazgo prematuro. En lugar de ser una muestra de amor, se convierte en una manifestación de la lujuria. Y aquí lo dice él claramente, hermanos, el besuqueo y las caricias indecorosas son lujuria y no muestras de amor. Y eso es lo que los jóvenes buscan en un noviazgo prematuro antes de ser mayores de edad. Y los psicólogos modernos, ¿cómo lo justifican? Es que es válido que busquen y que encuentren su sexualidad. Es válido que definan quiénes son a través de la práctica de su sexualidad. Y esto no es lo que dicen los profetas, hermanos. Miren, el élder Richard G. Scott hermanos, la relación física de un noviazgo. Y aquí estoy hablando, ya está él hablando de personas autorizadas para tener novio, que sería de los 18 años en adelante. Por aquí él dice que las expresiones de amor deben ser aquellas en las que podamos sentirnos a gusto en la presencia de nuestros padres. Y dicen los jóvenes, ay, entonces, qué chiste es que mi papá me deje solo o sola. Hermanos, se desvirtúa el propósito y la ley de las cosas. si la realidad fuera, hermanos, que todos los jóvenes que tienen un noviazgo prematuro, aún dentro de la iglesia, limitan la expresión de su amor al contacto con el que podrían estar enfrente de sus padres. Hermanos, yo no creo que había problema, pero ese no es el caso, hermanos. Ese no es el caso. De manera coloquial, los jóvenes dicen, hormona mata neurona. Y es cierto, hermanos. Por eso hay que mantenerse, mantenerse al margen, hermanos. Porque una vez entrando a este tipo de prácticas, es un tren que ya no se frena, hermanos. Difícilmente. Más específicamente, hermanos, vean lo que dice el élder Boyd K. Packer. Eviten salir con la misma persona de forma constante, la misma persona. Y una novia es eso, la misma persona con la que salgo por un periodo de tiempo, de manera exclusiva. Ya que eso conduce al noviazgo. Y ciertamente el comienzo del noviazgo se debe postergar hasta después de la adolescencia. Es claro esto, hermanos. Eso es lo que dice un profeta. No es lo que a mí me dijo una hermana que escuchó que según la presidenta de la general de las mujeres jóvenes o la presidenta de la sociedad de socorro o qué sé yo, dijo en tal lugar que esto es, ahí está la fuente, hermanos. Ahora, concretamente, hermanos, es el presidente Hinckley. Mientras son jóvenes, ¿y qué quiere decir que son jóvenes? Que no son mayores de edad. Así que no salgan con una señorita o con un joven como novios. Cuando lleguen a la edad en que puedan casarse o piensen en casarse, entonces podrán hacerlo. Pero ustedes jóvenes que están en la escuela secundaria, y aquí es un error de traducción. Hermanos, sus micrófonos, por favor, apáguenlos. Gracias, hermanos. Aquí dice escuela secundaria, hermanos, pero en Estados Unidos la secundaria y la preparatoria son la misma escuela. Entonces está hablando de jóvenes en edad de secundaria y preparatoria. Ahí me disculpo por esa traducción errónea. Pero esos jóvenes que estén en la edad de secundaria o prepa, no deben hacerlo, ni tampoco las jóvenes. Es claro esto, hermanos. Si comparamos estas declaraciones contra lo que sí yo escuché que la presidenta general de las mujeres jóvenes dijo que bla, bla, bla y bla, bla, bla. O con la noción apóstata de que esto es algo que se debe de decidir en familia. Hermanos, es claro esto. Es claro. Hermanos, y si después los que tenemos hijos adolescentes después de leer este material hermanos permitimos que se se relacionen con otra señorita o con otro joven en una relación de noviazgo hermanos hay que atendernos a las consecuencias. ¿Sí? Vean como dice aquí hermanos un noviazgo prematuro afecta la decisión de servir una misión la decisión de un noviazgo prematuro impacta la dignidad del joven para poder servir una misión de tiempo completo. Desafortunadamente una noción equivocada que también se tiene respecto de la ley de castidad es de que yo puedo hacer todo lo que yo quiera en cuanto a contacto físico siempre y cuando no llegue al coito y aquí estoy tomando hermanos del manual general de instrucciones anterior el manual para líderes para obispos y para presidentes destaca una declaración hermanos que quiero compartirles vean lo que dice hermanos una persona que haya cometido adulterio fornicación caricias impúdicas no es nada más la fornicación también incluye las caricias impúdicas actos homosexuales u otras perversiones sexuales violaciones serias de la ley civil o cualquier otra transgresión grave debe arrepentirse antes de poder recibir una recomendación para el servicio misional caricias impúdicas y piensen ustedes en cuántos jóvenes que se enfrascan en una relación de noviazgo prematuro a los 15 14 16 años están libres de tener el problema de caricias impúdicas hermanos para qué arriesgarse hermanos como dice el dicho hermanos y perdón por la expresión ven que el negro es alegre y le dan maracas para qué arriesgamos para qué arriesgo a mi hijo para qué pongo en riesgo a mi hijo o a mi hija de este problema y el problema es que los líderes no entrevistamos correctamente pero es esta historia eso es tema aparte pero vean esto hermanos aquí habla de que una confesión la confesión por sí sola no es el arrepentimiento dice que debe haber evidencia de un corazón quebrantado y un espíritu contrito debe haber evidencia de un cambio de conducta duradero y hermanos cuando hay este tipo de problemas y uno entrevista a los jóvenes bueno yo cuando a mí me tocó hacerlo dice el arrepentimiento de una transgresión de este tipo o sea de adulterio de fornicación de caricias impúdicas de actos homosexuales etcétera dice que ese periodo en el que se demuestra que efectivamente ya hay un cambio de conducta verdadero puede tener una duración de tres años en casos múltiples dice y no debe ser menor a un año desde la transgresión grave más reciente y con qué facilidad como líderes en el sacerdocio pensamos que porque el joven ya confesó se puede ir a la misión el mes que viene y recuerdan que hablábamos hermanos del declive que hay en el número de misioneros que están sirviendo misiones de tiempo completo en la iglesia un declive horroroso hermanos muy pronunciado y por qué pasa esto en parte por esto hermanos porque no nos aseguramos como líderes de que el joven o la señorita si ha tenido problemas con alguna transgresión pase por un periodo en el que demuestre que esa transgresión ha sido superada y que hay un cambio de conducta duradero es un problema grave hermanos es un problema grave esto es más grave de lo que nosotros podemos pensar y decir sí sí ay mi hijo pobrecito es igual que su padre igual de mujeriego hermanos no estamos en esta edad ya no podemos justificar el pecado con ese tipo de tradiciones como el machismo o como o sea no hermanos donde está el cambio de corazón entonces el potente cambio de corazón del que nos habla el rey benjamín hermanos si con esa facilidad permitimos que sí mi hijo pues sí que pobrecito que puede hacer si está tan guapo o mi hija pues qué va a hacer por esta mi hija está tan bonita no hermanos no de esa parte necesitamos este necesitamos cambiarla necesitamos adoptar otro tipo de cultura respecto a esta situación del noviazgo ahora para entender hermanos la ley de castidad en su justa dimensión vean esa escritura en Moroni 9 este es el profeta Moroni hablando de las atrocidades que se cometieron en la última guerra en la que finalmente los nefitas fueron destruidos y se entiende hermanos se entiende por qué el señor decretó la destrucción completa y la aniquilación de este pueblo hermanos estamos hablando de aproximadamente 230 mil almas hermanos que fueron destruidas en ese conflicto final entre los nefitas y los lamanitas y no voy a hablar mucho en detalle de esto hermanos pero aquí dice que dice Mormón dice no obstante esta gran abominación de los lamanitas y no voy a hablar de eso también porque no es el tema pero dice no excede a la de nuestro pueblo en moriantum o sea lo que hacían los nefitas era peor de lo que hacían los lamanitas diferencia los lamanitas no tenían el evangelio los nefitas y a pesar de tener el evangelio cayeron en este tipo de práctica fíjense lo que dice aquí porque aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas ¿qué es lo más caro y precioso que todas las cosas hermanos? aquí lo dice hermanos la castidad y la virtud a los ojos del señor y no lo digo yo hermanos lo dice uno de sus profetas a los ojos del señor lo más caro y precioso por encima de todas las cosas es la castidad y la virtud hermanos que el señor nos bendiga y que podamos entender en su justa dimensión estos temas que tienen que ver con situaciones históricas interesantes cuestiones doctrinales que requieren de un estudio profundo pero que finalmente tienen que ver hermanos con que necesitamos tanto los hombres como las mujeres vivir en un estado de castidad hermanos y de fidelidad castidad antes del matrimonio y fidelidad total una vez que hemos sido sellados en el santo templo del señor la iglesia es verdadera hermanos jose smith fue un profeta debidamente llamado y recibió todas las llaves necesarias para restaurar el orden sacerdocio en estos últimos tiempos de esto doy testimonio en nombre de jesucristo amén no sé agrícol yatzil como quieras que manejemos las preguntas y las respuestas y a través del chat o de viva voz yo estoy aquí a sus órdenes para responder sí este el moderador va a ser el obispo isaías ok que ya llegó entonces vamos a hablar de tiempo para que pueda organizarse bueno aquí estoy ya agrícol todas las noches ¿verdad te dijo? sí bueno entré un poco antes y bueno es decir a mí se iba a llegar tarde pero llegué anticipadamente y he escuchado una buena porción de la presentación así que estoy perfectamente enganchado con el tema bien entonces este se me ha pedido que yo pueda moderar esta esta presentación y pues los que puedan acceder al micrófono pues pueden alzarlo pueden activarlo previamente alzando la mano o la manita que aparece allí para llevar en orden y también la otra opción que sea por medio del chat y voy a ir coordinando los que alcen la mano como los que este pregunten en el chat o leyendo los comentarios del chat entonces este bueno aquí en los comentarios del chat habla de mano Octavio muchas gracias interesante difícil tema para muchas personas ¿verdad? es el último uno de los últimos comentarios un comentario anterior donde hubo la percepción de que el tema se estaba cambiando este y este pero el hermano Reyes lo vinculó con con lo que este la relación de los padres e hijos es una relación con lo que pasó en la época de la poligrana también con los ángeles bien entonces hermanos es su tiempo hermanos y hermanas de su tiempo para que puedan comentar o preguntar adelante ¿puedo empezar yo hermano? si hermano adelante pero si hermanitas levantadas en el orden que fueron levantándola si ok muy bien son dos comentarios cuando yo estaba en la universidad leí un libro que se llama la educación natural de Luis Juliet y pues tuve que leerlo todo estaba grueso pero recuerdo muy bien que hay una parte en la que hablaba acerca de la poligamia en la que él decía que para poder lograr la máxima exaltación de un hombre es practicar eso de una manera limpia no con morbo porque les ayudaba a ellos a desarrollar el amor no solamente por sus esposas sino por el género humano no recuerdo exactamente cuál fue la página pero sí me acuerdo porque pues yo me quedé descontrolada porque pues en la iglesia habían practicado la poligamia este es mi primer comentario el segundo comentario es que yo en una ocasión leí que cuando José Smith bueno no sé si lo citó el hermano pero que cuando José Smith de esa ley porque la habían practicado pues algunos algunos profetas algunos líderes el señor le dijo que debía de practicarse entonces él se hizo el oxizo y se le apareció un ángel diciéndole que él tenía que obedecer fue la primera vez que tuvo esa amonestación y de todos modos José Smith se hizo el oxizo y se le apareció por segunda vez y le dijo a José Smith que debía de de obedecer pero José Smith siguió igual hasta que la tercera vez ese ángel sacó su espada y le dijo que si no obedecía esa ley que iba a ser destruido ahora este otro comentario más en cuanto a las cosas que estaba platicando el hermano acerca de lo que es la ley de castidad y pues no sé estuve leyendo en algunos comentarios en el chat como que este lo tomaban de otra manera pero en muchos lugares se nos ha dicho que las leyes de Dios los mandamientos de Dios eran son y siempre van a ser y que esos no van a cambiar entonces tenemos que obedecer las leyes y los mandamientos que el Señor nos da esos son mis comentarios gracias hermana muy bien hermano Octavio si tienes algún comentario al respecto no no la hermana lo abordó de manera muy concisa y es correcto totalmente correcto muy bien gracias hermano Ajax por ahí tenías la mano levantada adelante con mucho gusto muchas gracias tengo que tener dos equipos encendidos para poder escuchar y ver todo lo que necesito presidente Octavio Reyes es un gusto volverle a escuchar a ver gracias por este trabajo que nos ha presentado mis respetos por ponernos al acceso a esta información y poder comentar sobre ello hay tanto material tantos temas tantos detalles para comentar sobre esto pero conforme tengamos el tiempo veré que podemos ver para empezar la poligamia la poligamia significa matrimonio plural como lo citó en muchas de las citas pero matrimonio plural significa cónyuges múltiples no significa varias esposas como se ha estado manejando durante toda la charla tanto la poligamia se refiere a muchas mujeres o muchos hombres eso sería la poliandria y la poliginia que normalmente se evita definir de esta manera para no dar a conocer que también hubo poliandria como consecuencia de algunas matrimonios plurales o de unas esposas que estaban y continuaban casadas pero solo es para aclarar que voy a hablar ahorita de la poliginia eso se refirió a un hombre con varias esposas este tema de de la poliginia se ha dado en todos los pueblos antiguos del mundo prácticamente no tiene absolutamente nada de extraño y no solo se ve como algo raro esta práctica sino también tenemos la antropofagia el sacrificio ritual infantil las doncellas públicas sagradas las guerras santas el incesto y la endogamia hay cosas muchísimo peores que no causan el escosor como este tema pero sin embargo esta poliginia no es cosa del pasado y la vivimos actualmente en nuestra sociedad incluso se practica dentro de la iglesia pero le llamamos adulterio prostitución concubinato amaciato son otras formas de poliginia que son ilegales pero permitidas en la sociedad ilegalmente también reconocidas entonces no estemos tan persinados en cosas que se en nuestra sociedad perdón por el término no quiero aludirme a hacer una expresión que ofenda a nadie de los que estemos aquí presentes pero el hecho de descriminalizar la bigamia o la poliginia a la que se refiere en el estado de Yutia de Yuta esto que practicaron muchos pueblos y practican todavía la poliginia actualmente lo grave y delicado de la poligamia mormona y utilizo ese término porque así es como se ha hecho Juan en todos los demás pueblos ajenos a la iglesia sur y me refiero a la iglesia sur porque hay más iglesias mormonas que se separaron exactamente para seguir practicando la poligamia que se sigue practicando hasta el día de ahora con estos países perdón con estos otros grupos de iglesia mormona perdón tuve que levantarme a conectar la lab que se estaba descargando y este fue una manera que cada uno defiende para según preservar lo que el señor había restaurado y no deberían perderse las llaves de la poligamia en mi propia familia hemos tenido este la práctica de la poligamia y pues conozco diferentes testimonios que no son tan benévolos como lo que se presenta ahorita en en este momento pero esto que pasa dentro de la iglesia precisamente es lo que lo hace delicado que se le atribuye esta poligamia a la voluntad de Dios y por medio de su profeta cosa que no hacen otros pueblos como lo hace la iglesia azul y los demás grupos mormones la práctica sol perdón esta doctrina fue presionada humanamente para abrogarse en la práctica solo en Utah pero no se aceptó en iglesia en general en nuestros días esto va directamente sobre las prácticas de las minorías ya que se discriminalizó la bigamia pero mantiene un rechazo radical hacia la homogamia un término que uso yo que aún no se no se pone ¿me escuchan? sí aquí algo algo pasó pero esta práctica que se suspendió en Utah fue por presión humana y lo triste es que se logró y es donde deja en entredicho cuántas cosas el hombre presiona a Dios para que se suspendan esas prácticas y la otra posiblemente en Utah esta discriminación de la bigamia sea por la apertura hacia otros tipos de matrimonios como el poliamor pero sin embargo la iglesia sigue una actitud bastante este de rechazo abierto hacia la homogamia son cosas que me dejan así un poquito pensativo pensando en nuestros días en la actualidad en la presión de los derechos humanos de la equidad de género que se está dando muy fuerte y que es lo que está ocasionando problemas en la iglesia fuertemente de hecho que provocó una cantidad de miembros de la iglesia que solicitaron su retiro de la iglesia ante las actitudes o posiciones que pueden entenderse humanamente de las cosas que el presidente Nelson hizo pues ya en estos tiempos muchas gracias perdón tal vez no hice mi pregunta adecuadamente no sé cómo usted lo ve ante estas circunstancias de lo que se vive con iglesia y las presiones sociales que han afectado directamente a esa práctica ahora sí ya entendí la pregunta mi opinión al respecto hermano es de que la institución fundamental tanto de la sociedad como de la iglesia es la familia la familia ordenada bajo el orden de Dios el hombre y la mujer y yo creo que conforme pase el tiempo desafortunadamente los ataques se van a encaminar a a a a desvirtuar este tipo de de unión decretada por Dios entonces los matrimonios la igualdad la igualdad de género etcétera todo este tipo de corrientes nuevas basadas en los derechos humanos este van a van a van a ir en aumento van a ir en aumento y y es entendible porque si la familia está mal no sólo la iglesia la sociedad en general está mal entonces desafortunadamente yo creo que esto y no sólo esto también lo que por eso incluye el tema de la ley de castidad este la ley de castidad también será un punto que conforme pase el tiempo perderá vigencia perderá valor perderá relevancia a los ojos del mundo porque en la medida en que esto suceda y la familia deje de ocupar el lugar de fundamento de la sociedad pues el el se introducirán filosofías e ideas que 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 sustituyan el orden verdadero tanto del matrimonio como de la la práctica de la ley de castidad bajo el orden que la iglesia sugiere desafortunadamente tiene razón presidente actualmente los jóvenes tienen derecho a su libertad de su cuerpo y de su sexualidad es cierto así se enseña en escuelas desde la secundaria y digo a mí me sorprende legalmente los consideran niños por ser menores de edad no resulta que sexualmente ya están maduros que en plena libertad de ejercer sus derechos sobre su cuerpo va a ser muy interesante lo que va a pasar en estos próximos años ni siquiera décadas desafortunadamente sí gracias gracias a hermana Carmen Rivas por favor adelante gracias hermano hermano Octavio muchas gracias por esta exposición tan clara que nos que nos compartió mi pregunta va encaminada hacia bueno nosotras como mujeres a veces ese tema precisamente como que nos afecta un poco el asunto es que mi pregunta es qué tan cierto es que de que Emma Smith apoyó a José Smith en todo desde que se casaron pero en cuanto vivió esta ley José Smith Emma pues dejó de apoyarle a él qué tan cierto es esto que les causó grandes problemas incluso pues un distanciamiento hermana Perla por favor puede apagar su micrófono esa es mi pregunta si es es una pregunta muy muy interesante y relevante hermana la sección 132 en su parte final especifica que si este llamamiento para vivir bajo el orden del matrimonio plural es recibido de manera digna por parte del profeta y es extendido este llamamiento hacia un hombre la esposa le debe de apoyar así lo dice como le digo es tema de de leer con calma y analizarlo línea por línea pero el hecho de que el profeta José Smith haya realizado esta 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 práctica con varias mujeres este a mí me da a pensar que Emma ciertamente estuvo dispuesta a apoyarlo de otra forma no hubiera podido él hacer esto varias veces como lo hizo ahora no tenemos hasta donde yo conozco fuentes confiables de la época que especificen cuál fue el sentimiento cuál fue el la postura de de Emma Smith o cómo se sentía ella respecto de esta práctica pero para mí el hecho de que el profeta José Smith haya realizado esta haya vivido bajo este orden con varias mujeres después de su matrimonio con Emma Smith a mí me hace pensar que Emma Smith tuvo que estar de acuerdo porque el profeta no lo podía haber hecho sin el consentimiento de ella recuerda que ese fue uno de los puntos que mencioné yo un hombre podría ser digno de pero si su esposa no estaba de acuerdo no se podía entonces yo creo que como le digo no puedo asegurarlo categóricamente porque no tenemos fuentes para soportarlo pero por los hechos a los que tenemos acceso a mí me gusta pensar que Emma si hubo alguien que apoyó al profeta y que le permitió al profeta cumplir con su llamamiento en la medida en que él lo pudo hacer fue ella hermana yo debo decirles algo a las hermanas para que para que incrementen su autoestima hermana uno como líder en el sacerdocio no puede progresar sin el apoyo de su mujer uno llega tan lejos como la esposa esté preparada para apoyarlo a uno y qué quiero decir con esto yo tuve la bendición de servir como presidente de la estaca colonia Juárez no porque yo haya estudiado en vivo ayú hermana o porque hable inglés o porque a mí me llamaron porque mi esposa estaba lista para apoyar a un presidente de esta y tenía la dignidad y el testimonio y la madurez y la sensibilidad espiritual para poder apoyarme entonces lo que nosotros llegamos a hacer hermana como 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 hombres de Dios es gracias a nuestra esposa hermana no es por nosotros quien piense eso este yo no no estoy de acuerdo con él somos lo que somos porque nuestras mujeres son dignas y nos permiten y nos ayudan a llegar hasta ahí muchas gracias ánimo hermanita de hecho permíteme decir unas palabras últimas yo también vi este tema distinto ahorita que usted lo expuso porque lo dijo claramente es un mandamiento de Dios y como tal pues los mandamientos no se elige cuál cumplir y cuál no sino se debe de vivir entonces lo entendí mejor muchas gracias hermano a usted hermana gracias gracias estela estela belmont por favor adelante un comentario con hermano puedo hacer un comentario en cuanto a lo que lo que preguntó la hermana ah perdón porque no no me toca mi lugar este entonces lo que pasa es que en ese mismo texto que yo cité donde donde se le mandó a José Smith a recopar la conidamia pues yo creo que hasta cierto modo él tenía miedo por él sí él habló con ella ella no en el principio se resistió pero se puso a hacer oración y ya después de algún tiempo ella accedió a a a a apoyarlo en todas las decisiones que él tuviera como profeta como hombre inspirado del señor bueno perdón hermano porque bueno yo sí tengo el el texto donde se habla acerca de eso perdón sí gracias por cometer Estela Belmond por favor su tiempo sí hermano hermano soy la hermana Estela Belmond mire tengo setenta y seis años desde pequeña he sido miembro y una de las cosas bien importantes de lo que estamos hablando a mí me parece bien en una he sido maestra de los jovencitos de en la escuela dominical y ya ve que el presidente Wilford Wilford recuerdo recuerdo muy bien esto ya tiene muchos años que que fui que abolía esa ley sí del matrimonio plural entonces ahora nosotros para para mí para que me den una recomendación lógico eso definitivamente no se tiene que vivir nosotros tenemos que 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 este hablar con nuestro obispo y y y ver o sea ellos nos hacen preguntas y en eso pues no nos no nos este a nosotros como miembros de la iglesia no este no eso no es permitido entonces este viene cierto que 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 las cosas que se hicieron con desde la antigüedad hasta ahora fue porque como usted lo lo expresó en la clase de que es un mandamiento del señor pero ahora definitivamente cuando le dan uno a una recomendación para el templo no imagínese si uno tiene eso es lógico no no la tiene y en el templo son cosas tan especiales que definitivamente eso no no este no lo podrían este como se dice no se podía para que me aceptaran a ir al templo ese es mi comentario hermano muchísimas gracias gracias a usted hermana gracias hermana en el chat están solicitando que este texto del cual se habla de la hermana Smith donde está si lo pudiesen poner en el chat sería bueno la hermana que dijo que tenía el texto vamos adelante ahora la hermana Macías por favor y después Perla Garza adelante sí gracias bueno aquí han tomado la palabra para hacer alguna aportación en mi caso es una pregunta usted mencionó que había textos o registros donde se podía comprobar que las hermanas tenían la opción de poderse divorciar donde sería esto donde sería hay varias fuentes hermana principalmente lo que es la historia de la iglesia de V.H. Roberts es una fuente que yo consultaría Santos es otra fuente que también habla en detalle respecto de este tema y también si le interesa profundizar en cuanto al tema yo consultaría hay una página y no la tengo ahorita aquí a la mano pero que es de estudios de la Universidad de Brigham Young y ahí hay muchas muchas fuentes que detallan experiencias vivencias de los hermanos que que vivieron en este period gracias y la siguiente pregunta sería ahondrando y pidiéndole el favor de que usted me apoyara en virtud de que ya leyó en su caso los fuentes en estas opciones bueno en estos casos en las que las hermanas se divorciaban el nuevo casamiento era bueno obviamente al ser divorciadas pues se divorciaban también bueno había la separación del convenio en el templo entiendo la cancelación del sellamiento exacto y entonces podían casarse con otra persona generalmente en estas fuentes se menciona que se casaban con otro miembro de la iglesia o sea poseedor del sacerdocio o ellas ya se retiraban de la iglesia bueno esa ya era una decisión personal de cada mujer que estuviera en esa situación hermano si no me refería a como usted ya analizó de varios casos que se leyeron en estas fuentes generalmente en santos pues son los relatos los diarios de muchos de los hermanos y la historia de la iglesia igualmente algún historiador que menciona todo lo que ocurrió más o menos en esos tiempos entonces por eso le preguntaba para este hacer más específico pero si no bueno pues ya me voy yo a las fuentes si de hecho de hecho también si usted va a google y usted teclea matrimonio plural iglesia de jesucristo hay un sitio oficial de la iglesia donde se discute este tema de hecho las citas que yo mencioné en la presentación la mayoría vienen de ese sitio y ahí vienen varias ligas para profundizar sobre el tema de su interés entonces yo le recomendaría que fuera directamente a la fuente que la iglesia ha publicado respecto a este tema muchas gracias para servir también también pueden encontrar presidente reyes hermana en el religious study center que es el centro de estudios religiosos de BYU se va usted y pone la ventana de poligamia no hombre hay 100 artículos sobre eso muchísimos muchísimos sí porque como bien lo mencionaron como mujeres creo que somos las que estamos interviniendo y preguntando y señalando pero igual este pues la verdad son personas de mucha fe el haber aceptado y como dicen es un mandamiento y por algo este se nos dan los mandamientos de acuerdo a las necesidades o las épocas en las que se tengan que aplicar muchas gracias hermana perla garza adelante sí hola buenas noches presidente mi pregunta es referente a lo que usted comentó hace ratito de que en Utah la vigame ya era considerada como una falta de tránsito o algo así es solo sí bueno ya sería como solo en Utah o en todo Estados Unidos no eso es en Utah nada más ok gracias es local hermanos les acabo de poner en el chat el sitio de estudios religiosos de la universidad de Brigham Young en general hermanos para cualquier tema del evangelio es una de las mejores fuentes que hay disponibles otra vez está en inglés entonces hay que aprender inglés hermanos pero hay una sección presidente de artículos en español que son poquitos pero los menos es una gran ayuda sí así es bueno dado que veo que Ajax tiene la mano levantada no sé si es intervención anterior lo mismo que Estela no hay en el chat alguna pregunta es nueva nueva la intervención bien Ajax adelante no en el chat no hay no hay otra intervención no permítame es que sí a ver permítame hermano Ajax el hermano Moni Moni o no sé o hermana dice aquí Moni Moni dice si la familia perderá el lugar que ocupa hoy en la sociedad ¿cómo podemos contribuir para preparar la segunda venida? ah sí es correcto bueno a ese respecto hermana mi opinión es de que parte de la razón por la que el mundo ha pasado por esta pandemia tiene que ver con la necesidad que tenemos como familias de reclamar la obligación de enseñar el evangelio a nuestros hijos en nuestra casa el profeta Nefi fue muy claro en la visión que él tuvo del futuro de nuestros días él dijo que pudo ver que los números de los miembros de la iglesia en el mundo eran pocos pero que estábamos distribuidos en todo el mundo en pocos números pero un beneficio que yo le veo dentro de todas las tragedias que se dieron dentro de este tiempo de la pandemia es de que creo quien quien no haya entendido hermanos como padre de familia que la responsabilidad de enseñar el evangelio no es del obispo ni del presidente de hombres jóvenes ni de la presidenta de mujeres jóvenes ni de la maestra de la escuela dominical etcétera sino que la responsabilidad de enseñar el evangelio en casa es del padre y la madre hermanos necesitamos replantearnos este nuestro compromiso y nuestra labor como padres que implica esto y desafortunadamente va a ser algo que va a ir en aumento el el quitarle importancia a la ley de castidad el quitarle la importancia al matrimonio ordenado por Dios entre el hombre y la mujer el el quitarle importancia y eso es un punto muy serio también hermanos que tenemos en la iglesia el el quitarle importancia a un sellamiento en el templo o sea desgraciadamente hay casos en los que los jóvenes y las señoritas piensan que lo importante es casarse afuera del templo no importa pero casarme esto va en aumento hermanos y va a ir en aumento que necesitamos ser más eficientes en enseñar el evangelio en casa hermanos un libro que escribió el hermano un pariente del hermano Hinckley él dice si el día de hoy le preguntáramos a tu hijo o a tu hija qué es lo que ha aprendido del evangelio que tú le enseñaste no el obispo no el FSY no tú como padre o tú como madre si ahorita le preguntáramos a tu hijo qué ha aprendido de ti que tú le hayas enseñado cuál sería la respuesta hermanos y yo creo que el señor si nos va a preguntar eso cuando entreguemos nuestra mayordomía específicamente tú qué le enseñaste a tu hijo tú no el obispo no la capilla no el benemérito no tú es lo que yo creo que necesitamos hacer ser mejores padres y mejores maestros del evangelio en casa contrarrestar todo lo que pasa en el mundo con la influencia que podamos tener nosotros como padres y el espíritu santo en el corazón y en la mente de nuestros hijos eso es lo que necesitamos hacer muy bien hermano Ajax adelante bueno quiero hacer dos preguntas presidente la primera creo que va a ser cortita pero usted mencionó poligamia y le comenté que eso incluye la poligamia me gustaría que nos hablar un poquito de esto cómo sucedió y cómo seré ante esta situación bueno yo yo creo que uno de los factores principales o más bien los dos factores principales que tuvieron que ver con el establecimiento de este orden del matrimonio es número uno es un fue un mandamiento que el profeta recibió y número dos el número de mujeres viudas sin el apoyo sin el apoyo de un varón que la sostuviera debido a las persecuciones que sufrieron los santos fue la forma en la que el señor pudo proveer para estas mujeres un hogar y un sustento y la bendición de una posteridad que creciera dentro dentro del evangelio fundamentalmente creo yo que esas son las dos razones principales por las que se estableció este orden de acuerdo pero algunas mujeres y no necesariamente con el profeta José sino con otros seguían casadas con un esposo vivo miembro y no miembro en ambos casos sí un punto importante que no mencioné es en este orden del matrimonio había lo que se conoce como un sellamiento por tiempo y eternidad que esto quería decir que la ordenanza avalaba la unión de la pareja en esta vida y también después de la muerte y la resurrección ese era un tipo de 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 sellamiento el otro era solamente por esta vida o sea la esposa aunque fuera esposa de 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 otra persona el sellamiento puede ser nada más por esta vida o no en esta vida sino por la eternidad entonces en ese caso la mujer no no este era sellada a a otro hombre pero continuaba siendo esposa del de su esposo actual y el matrimonio era efectivo después de esta vida ok perdón yo comenté esta parte de los detalles de cómo se establecía este tipo de orden y cuáles eran las normas asociadas para que se estableciera este tipo de relación no los tenemos José Smith muchos de sus sellamientos fueron no fueron por tiempo y eternidad fueron por a partir de de la muerte de ambos después de esta vida entonces la razón por la que él decidió hacerlo así con una mujer en particular o con varias no sabemos por qué fue así habría que echarse un clavado a la fuente que nos dijo Agrícol de los estudios de de BYU pero hay muchos muchas áreas grises y muchos escaños que no podemos decir con seguridad cómo era y qué pasó y qué pasaría y cuáles serían las implicaciones porque no tenemos todo el detalle el señor no reveló la plenitud de cómo se debería de realizar esta ordenanza y tiene tiene sentido porque nosotros vivimos en un orden celestial y esta ordenanza tiene implicaciones de naturaleza celestial entonces seguramente hay cosas que todavía no estamos preparados para recibir en este orden qué pasará en el milenio lo sabremos los que tengamos la bendición de estar ahí y qué pasará después del milenio ya en la esfera celestial no lo sabemos pero yo creo que también esa es parte del conflicto de que estamos hablando de una ley celestial sempiterna en una esfera celestial celestial entonces es difícil comprender algo que la naturaleza es celestial cuando estamos en una esfera celestial creo que también eso es parte del problema muy bien ya me dio una respuesta a algo que que me estaba dando vueltas en la cabeza hasta hace pocas décadas todavía te daban sellamientos al profeta José Smith de hermanas que no querían a su esposo con quien vivieron porque no fue miembro porque fue un mal esposo o aunque fuera miembro pues estaba más enamorado de José Smith por decir de alguna manera hasta hace poco se evitaron ya se suspendieron estos matrimonios de tantas y tantas hermanas que se sellaron al profeta José Smith a partir de la muerte no antes esto me pareció una excelente respuesta presidente y la segunda fíjese perdón déjeme comentar algo al respecto yo recién bautizado yo me bauticé a los 11 años en la Estaca Hermita y de ahí nos tocó asistir después a la Estaca Tacubaya en la Estaca Tacubaya me tocó conocer a una hermanita excelente excelente ya mayor que yo ya era adulta soltera y esta hermana comentaba yo yo era niño todavía no entendía muchas cosas pero en una clase recuerdo este alguien le preguntó a ella en cuanto a su matrimonio porque ella ya era mayor le dijeron si no si no tenía miedo de quedarse soltera en la eternidad fíjense el desconocimiento de la doctrina esa hermana no piensa usted que va a ser sola toda la eternidad y yo recuerdo las palabras de esta hermana y todavía cada vez que lo recuerdo y lo digo se me pone la piel así de gallina que ella dijo no hermano yo no voy a estar sola en la eternidad yo estoy guardando los mandamientos y mis convenios de tal forma que el señor me dé como esposo a Nefi wow wow yo yo y era una hermana fiel como pocas hermanos fiel dedicada este todo su tiempo para la iglesia este yo entiendo que desafortunadamente muchas mujeres a lo mejor tendrán que pasar por la experiencia de no tener un matrimonio en esta vida y por ejemplo en ese sentido podemos hablar de la hermana Wendy Nelson la hermana Wendy Nelson conoció al profeta ya mucho mayor hermanos mucho mayor en el intercambio que hizo la hermana se preparó estudió la hermana tiene su licenciatura su maestría y su doctorado y habrá pasado sobre su mente o en su mente la posibilidad de vivir una vida totalmente sola sin un matrimonio en el templo yo creo que sí pero este tipo de hermanas buenas que no sean bendecidas con este tipo de de relación en esta vida seguramente en la vida venidera serán selladas a un hombre mucho mejor y mucho más digno y maravilloso que cualquier hombre que pudieran poder conseguir en esta vida a mí me gusta pensar así yo creo que nunca he escuchado un testimonio más contundente sobre el libro de mormón que la respuesta de esta hermana no es un testimonio del corazón de un ratito de diez años es un testimonio que abarca toda una forma de vida bueno voy a la siguiente pregunta sí sí se abrogó la la poligamia en Utah pero sólo en la práctica en la sociedad legalmente pero sin embargo doctrinalmente sigue vigente y lo que dijo el presidente Woodrow fue para no perder los templos en las palabras que se mencionó al final pero dentro de los templos sigue vigente la la doctrina de la poligamia y tenemos presidentes de la iglesia que están sellados a varias esposas lo sabemos no en vida pero en la eternidad lo va a hacer y la gloria perdón la exaltación es exclusivamente para varones poligamos pero esto es algo que no se enseña abiertamente o sea doctrinalmente la poligamia sigue tan vigente si no es que más en las décadas entre mil ochocientos cuarenta y mil ochocientos noventa que nos dice al respecto ahora presidente bueno yo en ese sentido diría lo siguiente la iglesia la postura oficial de la iglesia respecto del matrimonio plural y estoy hablando fuera de los templos lo que pasa dentro de los templos es algo otra vez decía un hermano del Estaca Tacubaya muy querido él decía los templos son las oficinas del reino celestial aquí en la tierra entonces mucho de lo que pasa en el templo es de un orden celestial pero la postura oficial de la iglesia respecto de la poligamia es que un miembro que la practica será excomulgado y quien tenga relación con grupos que practiquen la poligamia no puede recibir una recomendación para el templo ahora también debo mencionar hermanos y hermanas durante la entrevista para recibir una recomendación para el templo se pregunta a los varones si tienen resuelta toda obligación con un matrimonio anterior entonces por ejemplo yo puedo ciertamente y esto es algo no quiero decir que es cultural pero habiendo pasado por la experiencia de presidir una estaca en donde había un barrio de habla inglesa con hermanos de ascendencia norteamericana la práctica de pedir la cancelación de un sellamiento y volverse a casar en el templo no quiero decir que es generalizada pero es algo normal o sea este y es un proceso legítimo que en la iglesia se puede se puede realizar yo he notado que acá en México sobre todo en el sur los estados del norte son más americanizados que el sur de México pero en el sur como que somos más espantados por decirlo así cuando hablamos de esto es que el hermano solicitó la cancelación de su sellamiento y pensamos así en términos de que va a ser el resto de su vida va a ser una tragedia no hermanos o sea este es algo que pasa es algo que está disponible y es algo que es mejor esa es mi opinión personal es mejor acabar en buenos términos con el esposo con la esposa en el orden debido divorcio civil luego la cancelación del sellamiento y luego volverse a casar que estar adulterando eso es este eso es eso si no está bien si no está bien pero definitivamente yo lo que pasa en el templo es como comento es algo ya de una esfera celestial pero fuera si la postura oficial de la iglesia es nosotros no somos polígamos quien es polígamo o desea practicar la poligamia no puede ser miembro de la iglesia ser excomulgado y quien tenga relación con grupos que practiquen la poligamia este de hecho yo les comento hermanos ahorita yo estoy en proceso de por eso se me ha complicado mi hijo menor está aplicando para entrar a estudiar a BYU y una pregunta que se hace durante el proceso de la aplicación de la solicitud de admisión es a él le preguntaron ahí está y dice ¿tiene usted relación con algún grupo polígamo fuera de la iglesia? o sea y quiero pensar que si responde que sí no lo admiten a BYU entonces en ese sentido la postura es clara hermanos mientras la ley federal no local aquí hablé del cambio de la de la de la legislación para los matrimonios plurales en Utah solamente no de la legislación federal mientras la legislación federal demande que el matrimonio sea único la iglesia tiene la obligación de guardar y sostener la ley eso siempre será así hermanos eso no puede cambiar no sé si con eso respondo a su pregunta hermano a ellas me veo todavía en medio de puros cuadritos de hermanas yo lo sé hago hago mi pregunta porque es con respecto a ellas este es un tema que se evade pues no se dice realmente y que esa doctrina que se refiere como dije no solo a lo celestial sino a la exaltación hermanas saben que su fe debe incluir la aceptación de la poligamia ahora para vivirla en la otra vida lo que pasa es que la poligamia actualmente no es un una práctica generalizada en la iglesia hermano no tienen por qué aceptarla pero sí para vivirla en la celestial esa parte nuevamente qué habrá de aquel lado no sé cómo será de aquel lado no sé el hecho de que el hecho de que el hecho de que los profetas y algunos otros hermanos durante la práctica de la poligamia hayan sido sellados a diferentes esposas no sé si eso implique que todos tengamos ese derecho como poseedores del sacerdocio de manera generalizada también o sea qué criterio se utilizará para darle ese llamamiento a un hombre en el milenio no lo sé y en la gloria celestial pues menos ok de acuerdo gracias vamos vamos a mudar el tiempo hay hermanos que esperan si yo de hecho ya tengo que retirarme hermanos por favor bien su hermana Berenice y Mariana si son breves en su pregunta o comentario por favor bueno mire necesitaba aquí apuntando acerca de los temas que están que están comentando hermana puede hablar un poco más fuerte porque no se escucha perdón hermana puede hablar más fuerte acercarse al micrófono porque no se escucha gracias bueno sobre el matrimonio por tiempo y eternidad bueno sobre el matrimonio por tiempo y eternidad y lo de Smith si me escucho ya se cruzó ahora sí ya bueno es que luego me falla la computadora y cuando me falla bueno adelante sí yo decía porque ya había leído pero permítame tantito se gustan yo mientras sí yo un poquito con lo último perdón hermana este lo que lo que pasa es que lo que era matrimonio por tiempo y eternidad o sea usted hizo una aclaración pero en épocas de profeta José Smith había había muchas hermanas que sus esposos no eran miembros precisamente por muy bien hermana mariana por favor gracias sí yo un poquito con el último comentario del hermano ayax quería participar yo creo que en general las mujeres estamos acostumbradas o educadas en estos tiempos este o en muchos tiempos a lo mejor no nada más en estos últimos tiempos la forma de del amor no lo vemos de una manera que también deberíamos analizar no una casi como apropiación de la otra persona y no digo solamente del género femenino sino también a veces del género masculino de apropiación de la persona y no a veces de disfrutar y de ver crecer y ver desarrollarse también a la otra persona independientemente del género y ese tipo de 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 forma de expresar ese amor pues a veces nos impide lo que decía me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano Reyes sobre desarrollar esa ese amor sobre el ser humano sobre ver cómo se desarrolla este cómo crece tal vez los que tengamos hijos no podemos ser felices y lo entendemos cuando uno de nuestros hijos sonríe cuando se ve pleno cuando logra algo podemos disfrutar un poquito tal vez yo me imagino no lo que el padre ve el padre celestial y nuestra madre celestial ve cuando nosotros tenemos un progreso en cualquier área no y estamos creciendo y estamos disfrutando de esta vida y de de la plenitud que nos dio a través de esta vida no y yo soy divorciada este mi esposo se fue pero cuando era casada yo creo que también no en esa en ese tiempo en esa situación pues era un tema todavía más difícil no no digo que esté ahora totalmente preparada hermanos este pero creo comprenderlo un poquito más no ya tengo bastantes años de de estar en esta situación y veo veo la necesidad de las dos partes no de de poder trabajar y no solamente hablo porque también este tema muchas veces se se minimiza o se limita o o se enfoca muchas veces cuando en general las personas no digo que nosotros a la intimidad sexual no y yo digo que la relación de un matrimonio va muchísimo más a eso es muy importante por supuesto si es un medio para poder expresar y sentir afecto para sentirnos importantes de una tener una autoestima sana ni más ni menos sino algo sano pero este el matrimonio también va mucho más de eso no yo que tengo que ver la cuestión de educación de los hijos trabajar ver mi casa participar en la iglesia pues a veces es muy cansado no y también he visto hombres porque también los hay papás solteros pues que también tienen que abordar todas estas tareas no y y cuando es una sola persona este es mucho más trabajo y a veces digo que trato de estar bien en todo y a veces estoy en medias en todo y tratando de salvar todas las las situaciones y es cuando uno tal vez puede comprender un poquito más tal vez no del todo no es lo mismo pensarlo a vivirlo pero sí ver esta ley no de pensando cómo está la sociedad conformada aún en estos tiempos no solamente en la antigüedad de los profetas antiguos sino aún en el tiempo de restauración de la iglesia aún ahora de cómo es necesaria las dos partes no de cómo son importantes y y también bueno atribuyo la cuestión biológica no ustedes saben que el tiempo que dedica y y no hablo de que que por esto la mujer no se desarrolle en todas las áreas que necesite hacerlo pero si hay un tiempo determinado cuando se dedica a la gestación a la crianza y a la maternidad biológicamente es nos requiere muchísimo tiempo más a las mujeres que a los hombres simplemente para el equipo biológico no hablo de lo social no estoy diciendo que el padre no deba intervenir en la crianza de los hijos en en las tareas del hogar no estoy hablando de eso no pero sí naturalmente pues solamente la mamá puede dar de comer al bebé hay una cuestión tal vez aun cuando también los hombres pueden hacerlo pero también tenemos habilidades las mujeres que somos capaces de dormir y escuchar cualquier movimiento del bebé solamente del cambio y levantarnos ir a verlo y yo digo que son de los atributos que se nos dieron para ayudarlos a crecer a desarrollarse no insisto no por desarrollar la maternidad de la crianza no quiere decir que las mujeres no nos desarrollemos en otras áreas en otros campos sin embargo si nos por un tiempo si nos requiere de determinado cuidado y este y preparación no para criarnos necesitamos criar a pequeños a niños a seguir jóvenes a cualquier dar consejos necesitamos estar lo mejor preparadas académicamente socialmente espiritualmente en todos los sentidos para poder hacer mejor esta tarea que no es exclusiva de nosotros pero sí como dice la proclamación para la familia que hay una prioridad en nuestras tareas en nuestros géneros no quiere decir que no compartamos estas actividades pero sí les digo después de tantos años de estar divorciada si veo no y si veo más que solamente el afecto de una pareja veo muchísimas otras cosas de la importancia de que existen los matrimonios y de por las que las condiciones actuales desgraciadamente hay más inequidad hacia las mujeres y tal vez también por eso es que se se influye más hacia el matrimonio de un hombre con varias esposas tal vez no por eso usted ha descartado la otra lo que decía el hermano porque en esta preservación también de esta bendición de tener hijos y de tener esta bendición de tenerlos dentro del evangelio pues también existen nombres estériles ¿no? y entonces también a lo mejor en ese caso podrá haber esa bendición para 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 tener esta familia ¿no? no sé lo pienso ¿no? quisiera reflexionar y meditar sobre el tema pero bueno quería contestar un poquito sobre el comentario o la pregunta del hermano gracias gracias hermana este entiendo que el hermano Octavio tiene que terminar ya ¿verdad? este sí hermano lo que pasa es que veo que la mayoría no son preguntas sino comentarios ¿no? este hermano Agrícol este no sé si respecto a esto cerramos la se cierra ya la sesión o creo que falta Estela Belmo ¿no? yo quería hacer una aportación si me permite Octavio no sé si ya había pasado Estela o quiere otra vez Estela hablar ya había hablado ella antes ah bueno ok al principio hermanos estaba comentando al principio de que se conectara la mayoría estaba platicando con el presidente Reyes de los últimos acontecimientos antes de que se hiciera la declaración donde se prohibía la poligamia yo le comentaba al presidente Reyes y si me permite hacer el comentario que fue el caso de dos apóstoles creo que no sé si todo el córum de los dos vivía la poligamia entiendo que sí pero cuando el presidente gran dijo se acabó hubo dos apóstoles que pues hicieron ojo de hormiga no el 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 ellos este pues siguieron viendo a sus a sus esposas no y este y les volvieron a llamar la atención y ellos seguían y entonces finalmente pues no 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 rompieron con sus esposas siguieron viéndolas no sé si siguieron teniendo relaciones o no pero ellos siguieron viendo a sus esposas y ambos fueron excomulgados de los dos el 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 ya no regresó pero el 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 fue readmitido y fue preservado su lugar en el corón de los doce pero eso me trajo una gran reflexión presidente reyes hermanos que es es una es una ley y una doctrina porque reflexionaba yo que no es fácil o sea es es presidente reyes decirte de un momento otro sabes que que ya no vas a poder ver a ni a fulana ni a sultana ni a perengana y olvídate de esas familias entonces uno como padre pues nada más imagínese que de pronto uno ya no pueda ver a la madre de los hijos aunque sean dos aunque sean tres si uno cuando está lejos de los hijos pues añora cuando uno está en otro país o cuando está en la misión entonces nada más yo yo personalmente me imaginaba lo que había sido de difícil para los padres polígamos el poder dejar de ver a sus esposas yo 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 no utilizaría el término abandonar porque me parece muy muy aventurado muy ofensivo pero si el de pronto digo no sé las condiciones que que les impuso la ley ya no verás físicamente ya no entrar a la casa ya no tocarlas no sé desconozco pero el simple hecho de romper esa intimidad con la esposa me me parece que debe haber sido muy difícil muy difícil para ellos esa es nada más una una reflexión personal que hago si quieres comentar algo presidente no estamos estamos en orden gracias gracias a todos por su atención y por la oportunidad agrícola muchas gracias siempre es un placer tener este tipo de pláticas con los hermanos hermano octavio me permitiría dos preguntas rápidas si este la primera era aún sí que en virtud del comentario del hermano ayas eso que se practicó de que se podía uno sellar con un buen líder fallecido aún continúa permitiéndose esa pregunta yo la reservaría para un presidente de templo no he llegado hasta allá ya no están permitidos qué bueno y la siguiente sería la iglesia una vez que estas familias como bien lo señala el hermano agrícola de que fueron divididas la iglesia les continúa ayudando en virtud de que esto fue implementado porque no había bueno por todo lo que pasó de los pioneros por esta este definitivamente por precariedad etcétera ya ok de acuerdo muy bien definitivamente los obispos de la iglesia asumieron esa responsabilidad en su momento sí muy bien muchas gracias y excelente exposición y excelente encaminación hacia lo que era no nada más un motivo de curiosidad o de saber un poquito más de la ley sino como usted lo planteó de que la idea era que pudiéramos nosotros pensar en lo que ocurrió y lo que puede llegar a deteriorar a nuestra sociedad y cómo debe de ser nuestro papel para poder mejorar nuestros hogares y que esto sea una fuerza para que sea fuerte nuestra moral y la moral de ellos para que no nos dejemos llevar por lo que está ocurriendo en el mundo muchas gracias a usted hermano oye perdón presidente este presidente presidente octavio tú fuiste presidente destaca de descendientes polígamos no si 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 de hecho bueno está yendo de sur a norte está primero la colonia de ulán luego está colonia juárez junto al templo de colonia juárez y hacia el noroeste está la colonia levaron y esos hermanos la gran mayoría continúa siendo polígamo debo mencionarlo también algunos de ellos han decidido abandonar la práctica y son recibidos por la iglesia ya sea en colonia juárez o en dublán pero si tenemos el caso de han regresado a la iglesia entonces levaron si 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 que han regresado a la iglesia y cuyos hijos por lo mismo son aceptados en la academia juárez yo le decía a mi esposa cuando dábamos clases ahí los dos le decía ahora que me jubile se vea atractivo levaron pero te imaginas cómo me fue hermano qué pasó qué pasó pues mi papá presidente octavio hermanos mi papá conoció al padre levaron alma levaron oh alma levaron siendo mi papá eh haber regresado de la misión lo invitó eso me lo dijo mi papá dos veces que alma levaron le dijo agrícol vente con nosotros te damos educación y te damos mujeres así bueno órale gracias presidente serias sí bueno entonces este ya no hay más comentarios eh bueno quedo yo hermano es que se me se me cortó la comunicación pero era nada más para para que le le demos una leidita al al manual de de fundamentos de la restauración en en o sea una leidita porque ahí explica muchas cosas y principalmente en en el capítulo donde habla sobre la poligamia y este ya inclusive ahí explica claramente por qué se abolió la poligamia o sea estaban metiendo a la cárcel a muchos hermanos que tenían el sacerdocio y ya no había sacerdocio para hacer ordenanzas en los templos también esa fue una de las razones por las que abolieron la 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 poligamia y y este y también la hermana Nelson yo creo que ella tenía mucha fe en en casarse por eso logró su objetivo y oró mucho para poder casarse con un hombre como el que el futuro presidente de la iglesia ahora estos temas de la poligamia y etcétera etcétera este a veces nos es difícil hablar de ellos porque no estamos preparados para hablar de ellos no los entendemos no comprendemos pero solo dios lo comprende es mi comentario y ya y ya acabé muy bien bueno pues este no sé si damos por terminado hermano agrícol o o nos seguimos de largo hasta las doce como siempre ya ya abispo creo que si quieres pasar el tiempo a Yachil para que termine agradeciendo a los moderadores y nada más para comentarles hermanos que fuimos casi 60 hoy y las dos las dos próximas conferencias el primero de septiembre estará el hermano Isaac Soriano con la conferencia la biblioteca de Alejandría ese es uno y el ocho de septiembre estará el tataranieto de Martín Harris nos va a hablar sobre nos va a dar una semblanza sobre su tatarabuelo y el quince de septiembre no hay sesión vamos a darnos un un tiempo estaremos comiendo pozole tamales trayudas sopes tamalitos atole tacos enchiladas quesadillas tambasos etcétera 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 gracias obispo y así adelante mi hija gracias ya estaba muchas gracias a todos hermanos vamos a pedirle la última oración al hermano fernando no sé si se encuentra por aquí el hermano fernando si está no creo que no se encuentra bueno entonces le podemos pedir la última oración a la hermana juanita holguín ya se fue a ya se fue a dormir fernando si y después de la oración recuerden prender todo rápido nuestras camaritas para que pueda salir en la foto nuestra ponenta ah si una foto una foto para nuestro histórico adelante adelante esas fotos hermanos se van a ver en el milenio muy bien el tiempo es suyo hermana juanita bien padre celestial esta noche estamos agradecidos porque hemos podido estar en esta charla que el hermano octavio nos da te agradecemos que pueda que pueda